En otros temas también de la picaresca política, Francisco Javier Aguilera Candelas, el secretario de Seguridad Pública del tramo final de Bárbara Botello y de Octavio Villazana, reapareció ahora como asesor legislativo del PRI en el Congreso del Estado. Quizás la última actuación pública que se recuerda y una de las pocas del secretario Aguilera Candelas es cuando le prometió a Bárbara Botello todos los guaruras que ella quisiera, toda la seguridad pública y a cambio le pidió que le consiguiera una chamba como delegado o subdelegado en alguna delegación federal. Bueno, Bárbara Botello no pudo llevarlo a esos niveles, pero por lo pronto ya le consiguió una chambita en el Congreso como asesor. Ahí apareció ayer Aguilera Candelas, muy circunspecto, como puede verse en las fotografías, como asesor de esta bancada PRI que coordina hoy por hoy Rigoberto Paredes Villagómez. El mismo Paredes Villagómez explicó que el exdirector de Seguridad en León cubrirá la plaza que dejó a Cante otro asesor PRI y quien fuera director de la Unidad de Investigaciones Legislativas del Congreso, el abogado de Irapuatense Mario Antonio Revilla Campos. También dijo que fue una propuesta que realizó el presidente del partido y diputado local Santiago García, lo cual se está verificando para darle un sueldo a Aguilera Candelas de acuerdo a su perfil. Por su parte, el implicado Francisco Aguilera dijo que no hubo influencia alguna de Bárbara Botello para que él llegara a este trabajo como asesor legislativo. Esto fue lo que respondió cuando lo interrogaron los reporteros, entre ellos Carmen Pizano de Zona Franca. ¿Hubo alguna intervención de la exalcaldesa para que usted pudiera incorporarse al grupo parlamentario? No, no, no. ¿Usted llega por relación estrecha con el dirigente estatal del PRI o cómo fue que se contactó? Ahora sí que yo creo que es válido buscar este empleo, este trabajo poco fuerte y bueno, al parecer se va a generar la oportunidad y aquí estamos. ¿Usted es licenciado en Derecho? Así es. Y bueno, tengo entendido que el diputado Santiago García está en comisiones como Medio Ambiente y en Administración. ¿Podría abonarle usted al trabajo legislativo en estas comisiones? Yo creo que es cuestión de ponernos a estudiar y sacar el tema adelante. Gracias. Gracias.